Tú se atacando con una manía Por eso te llamas que la amigadora Sabes meter en la pena para el sí Es su la boca tuya para restaurar Que la amigadora Que lo que he fatto a mí es que te perdones Yo no te digo nada Porque estaba caratando Tanta matata que te caí en mi amor Que la amigadora 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 ¡Suscríbete al canal!